¡Vamos a bailar! ¡Ey! Sé que vas a llorar Sé que vas a sufrir, mujer Y ya lo sabes Y esta cumbia está Está bravada, se compara ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se las ha vencido o no? ¡Vamos a contar! ¿Por qué tú? ¡Vamos a incendio! ¿Por qué tú? El cielo está sufrir Y un gran guano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo Tengo que subir por ti ¿Por qué yo? Tengo que llorar por ti Y también por ti ¡Oye! ¡Lloraré por tu amor! ¡Llorarás! ¡Por tu amor! ¿Por qué? Yo lloraré ¡Otra vez! ¿Por qué no? Si te amas Como yo Nadie te amará ¡Lloraré por tu amor! ¡Sí! ¡Llorarás! ¡Oye, maldita mujer! ¡Descuéntame! ¡Otra vez! 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 Porque tú me enseñaste a amar, linda mujer Porque yo tengo que sufrir por ti Porque yo tengo que llorar por ti, linda mujer Lloraré por tu amor, por tu amor Lloraré porque yo si te amaré Como yo a nadie te amaré ¡Ay, ay, ay! ¡Como oigo la mujer! ¡Como oigo esa! ¡Saludos a la seda! ¡Otra vez! Lloraré por tu amor, por tu amor, yo lloraré Porque yo si te amaré como yo, nadie te amaré ¡Eso! Nadie te amará Nadie te amará como tú ¡Así como yo te amé! ¡Así que voy! ¡Y grata mujer! ¡Como hizo! ¡Como hizo! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ueacă! ¡Viva que se! ¡Viva que se! ¡Viva que se! ¡Viva que se! ¡ировada! ¡ieza! ¡Viva que se! ¡Suscríbete al canal!